El equipo de Mágico TV se transportó al Centro Histórico de San Salvador para conocer lo que opinan nacionales y extranjeros sobre las medidas de seguridad y sobre las declaraciones del ministro de Defensa. Desde que empezó el régimen de excepción nos sentimos más seguros, podemos visitar el centro. De hecho mi hermana está de visita a Estados Unidos, entonces andamos con mayor libertad y con la seguridad de que no va a pasar nada. ¿Está de acuerdo que continúa el régimen? Claro, para mí que siga. Todo el tiempo que sea necesario y ya cuando todo esté bien. Como le dijo el ministro, ¿usted está de acuerdo en que se prorrogue hasta que el último pandillero se traje? Así es, hasta que meta, hasta el último, tras las rejas. ¿Siente el cambio y siente la diferencia en nuestro régimen? Claro, es súper, el cambio se siente. De verdad que es bonito poder visitar nuestro país, tener tantas cosas que hacer, tanto turismo dentro del país y no poderlo hacer antes por la inseguridad que vivíamos y ahora, todo bien. ¿Qué le pareció el Salvador hace un momento? Increíble, realmente veo todo en construcción, veo caminos que se están construyendo, la limpieza es increíble, he visitado playa, he estado en la libertad, la gente muy, muy cordial, muy agradable. La verdad que es un país para... Bueno, todo el mundo está hablando del Salvador ahora. Para mí, como Bukele, es como el Messi de los presidentes. Porque, aparte de que está haciendo las cosas bien, tiene valores, está levantando un país. Yo comentaba que en el 2013 tuvo la oportunidad de venir. ¿Por qué en el 2013 no y ahora sí? Porque en el 2013 estaban las maras, estaba la pandilla, no tan solo yo, sino que yo creo que millones de personas no querían venir al Salvador. Es más, ni los propios salvadoreños que vivían fuera del Salvador querían venir por los riesgos, por la violencia, por un montón de cosas. Ahora, el Salvador es un país para conocer. ¿Cómo has sentido la seguridad ahora en el Salvador ahora? Increíble, increíble. Yo ando en un motorjón y en la noche no cierro las ventanas, no me preocupa nada, la misma gente me cuida y la verdad que increíble. El presidente Nayib Bukele comentaba que la seguridad del Salvador tiene que llegar a compararse con la de Canadá. Ya actualmente, según los últimos índices, el Salvador se encuentra entre los países más seguros de Latinoamérica. ¿Usted siente, digamos, una gran diferencia en seguridad entre Canadá y El Salvador, siendo usted que ha vivido en Canadá, o se siente algo bastante similar a un clima? Bueno, yo me siento en este momento, llevo pocos días, llevaré 20 días acá, pero me siento bien, bien seguro, tan seguro como en Canadá. Por supuesto, hay cosas que mejorar, pero van en el buen camino. ¿Desde qué país nos visita? A los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? A 17 años. ¿Y cuándo fue la última vez que visitó El Salvador? Pues apenas regresé después de 17 años. ¿Cómo siente usted la diferencia en El Salvador de hace 17 años y El Salvador que ha visto ahora? Bueno, ha cambiado bastante, bastante desde que yo me fui y pues lo siento que está más seguro. Uno de los temas que más ataña a El Salvador fue el tema de seguridad. Fue el país más inseguro de Latinoamérica y según las declaraciones del presidente Nayib Bukele frente a la ONU, ahora es el país más seguro de Latinoamérica. Usted, que ha estado acá ya después de 17 años, ¿podría corroborar esa información? Sí, la verdad que sí se siente más seguro, más seguridad. ¿Quién se habla en Estados Unidos de El Salvador ahora? Lo contrario de antes, que decían que no era muy bueno para venir a visitarlo, pero ahora muchos dicen que ha cambiado bastante el país. Sí, digo yo que la idea está buena porque la seguridad es lo que necesitamos, ¿verdad? Y acordémonos de que eso de las pandillas viene generando un trastorno tanto en la población como tanto en los jóvenes y para mí pues sería excepcional que siguiera esta medida, ¿verdad? Porque hay más seguridad. O sea, uno sale de las casas y salís con una seguridad pues de que saber de que nadie te va a estar observando. Pero pues ahí la seguridad pues por todo el San Salvador se ve, por todos lados anda la seguridad y el ser humano se siente tranquilo gracias a eso. ¿Usted está de acuerdo con el tejimiento y que se siga prorrogando? Sí, claro. ¿Puesta que el último pandillero se trae la fe? Sí, porque es una gran ayuda para la población, una seguridad total. Bueno, para responder a esa pregunta deberíamos hacer un análisis profundo acerca de las características sobre el cumplimiento y la falta y la violación de derechos humanos como también las capturas a personas injustas, ¿verdad? A las capturas injustas, perdón, que se han dado a personas inocentes. Yo consideraría de que primordialmente y en esencia sería importante hacer una revisión de esto sobre los derechos humanos y cómo es el incumplimiento de ello, ¿verdad? Dentro del régimen de excepción ya que por eso se ve que es un tema muy importante y que perjudica también, como lo que estábamos diciendo acá nosotros mismos sobre la crisis climática, el mismo motivo a muchas personas de la sociedad salvadoreña. Nacionales y extranjeros ven con buenos ojos las medidas de seguridad implementadas en El Salvador y esperan que estas continúen. Informo para Mágico TV, Gabriel Velásquez. Gracias. 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 Gracias.